Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío infierno Soñando que es contigo que duermo Dime, papi Dime, mami, esa noche quién la borra, tú me desaste y se me cayó la borra Sin mucha labia, sin mucha cotorra, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice, tú te mojaste porque yo me da justicia Y me pongo serio, serio, y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio, pero el fin de la de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado, tú me han ilusionado Y ya me ha pasado, tú me han abandonado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Lo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no puedo explicar Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado, que no está a mi Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti ¡Suscríbete al canal!